Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca rumbo al clausura 2024. Fichajes, salidas y rumores. Toluca ya comenzó a trabajar rumbo al clausura 2024 y aquí te contamos sus fichajes, salidas y rumores. Luego del fracaso que vivieron en el Apertura 2023, la directiva planea varios cambios en el club. Todo comenzó con la salida de Ignacio Ambriz, quien ni siquiera terminó el torneo. Ahora los Diablos ya tienen un nuevo estratega y bajo la tutela de Renato Paiva esperan por fin conseguir el ansiado título de Liga MX. Desde Toluca tienen que analizar la situación de varios futbolistas. Tienen jugadores a préstamo en otros clubes y deben resolver si seguirán fuera o contarán con ellos de nueva cuenta. Por otro lado, ya ha habido acercamientos de otros equipos para intentar llevarse a futbolistas importantes del plantel. Considerando todo esto, se espera un mercado de transferencias muy movido para el conjunto. Escarlata. Rumores de fichajes. Rogelio Funes Mori. Con la intención de renovar la delantera de Toluca, el mellizo aparece como una opción para 2024. Funes Mori perdería el lugar privilegiado que tenía en Monterrey y su club no vería con malos ojos su salida. Mateus Doria. Por otro lado, Santos quiere acomodar a Mateus Doria en otro club y hay rumores de que ya fue ofrecido a Toluca. Cristian Pavón. El periodista Víctor Morales fue el encargado de notificar acerca del interés de los dos equipos por el jugador argentino. Toluca y Pumas buscan los servicios del argentino Cristian Pavón, actual jugador del Atlético Mineiro que juega como extremo y delantero. Ambos equipos ya mandaron una oferta la cual está siendo analizada por el equipo brasileño y jugador, cerró la información. Federico Pereira. Según la información que hizo trascender el reportero César Luis Merlo, seguidor del mercado de fichajes. Los Diablos Rojos ofertaron y ultiman detalles por el joven jugador uruguayo. Las negociaciones con Liverpool irían por buen camino en torno a una transferencia definitiva, pero Boca Juniors hizo que el fichaje no se concrete de momento, ya que también lo quiere en sus filas. Posibles salidas. Tiago Boulpi. El arquero brasileño ha sido vinculado a Cruz Azul, pero la negociación podría caerse. Marcel Ruiz. A su vez, el mediocampista mexicano ha sido pretendido por Chivas desde hace varios mercados. De acuerdo con la información del periodista Fernando Esquivel, Toluca le puso una cláusula de rescisión de Marcel Ruiz de 20 millones de dólares. Todo esto sería exclusivo para los clubes de la Liga MX que pretendan su incorporación, dejando un monto muchísimo más bajo para los europeos. Maximiliano Araujo. El uruguayo era uno de los jugadores de la Liga MX con más posibilidades de salir a Europa. Durante el torneo se le vinculó con varios equipos, pero en el mercado de fichajes no ha habido información al respecto. Pedro Raúl, el brasileño, es una de las grandes figuras. A tal punto que varios clubes de su país natal han puesto sus ojos en él. Hace unos días se hizo de público el interés de Sao Paulo. Sin embargo, al elenco paulista le salió otro competidor por el jugador de 27 años. Estamos hablando del Internacional de Porto Alegre y el Corinthians. Fichajes. Renato Paiva. Hasta ahora, la única incorporación que ha hecho oficial el Toluca es la de su nuevo entrenador, Renato Paiva. El portugués dirigirá al equipo en el clausura 2024 y tomará el lugar que dejó vacante Nacho Ambriz. Si bien se esperan un par de incorporaciones más en las próximas semanas, Toluca ha sido uno de los equipos más discretos en lo que va del mercado. Salidas confirmadas. Brian Zamudio y Jorge Rodríguez. Los dos jugadores seguirán fuera de Toluca en el 2024 y seguirán a préstamo con Necaxa hasta finalizar el próximo torneo clausura Michael Estrada. El delantero ecuatoriano está a préstamo con el CSK de Bulgaria y no entra en los planes de Toluca para el próximo año. Se especula con su posible venta. Leo Fernández. El hasta ahora, seguirá fuera de Toluca y el nuevo entrenador no ha pedido que regrese el equipo. Por el momento estas son las salidas confirmadas que tiene el equipo de Toluca. Así marcha el mercado de fichajes para Toluca rumbo al 2024, con rumores y salidas que avanzan día con día para los Escarlatas.